No, 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 no. ¡¿Qué es?! ¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofi. Hoy tenemos un story time de que mi amor estuvo en una relación tóxica y nos va a contar TOXIC! TOXIC! Todo sobre la toxicidad de su relación. Y en serio, como un poco para que las personas que nos preguntan muchísimo, para que realmente estemos atentas a todo lo que viene con una relación tóxica Y además creo que la historia de ella nos puede ayudar a todes Sí, y no solo eso, sino que Spoiler alert, te podés volver vos tóxica Como yo que me volví hiper tóxica Ojo, puede pasar Es contagioso Pero antes, suscríbete al canal Prende la campanita, activo las notificaciones de tu teléfono Porque si no te están llegando las notificaciones Es porque no las tenés activadas Y además te podés hacer miembra del canal ¿Qué es esto? Que básicamente vas a tener unas cositas especiales que pusimos Porque sinceramente nos ayuda muchísimo A seguir creando contenido de calidad A seguir mejorando el canal Muchísimo Y si bien no, obviamente no es obligación Y lo tenés que hacer Y el contenido va a seguir siendo siempre gratuito Nos haces un enorme corazón Así de grande Te convertís en productora de canal Básicamente Toma poco Así es Bueno, me vas a hacer pre... Perdón, ya me pongo nerviosa Empieza a brotar la toxicidad Ya te veo, te veo Me convierto en... ¡Toxic! ¿Me vas a seguir haciendo preguntas? Sí, te voy a hacer preguntas Bueno One hour later Queremos saber cómo conociste a esta persona ¿En qué situación? Ok Quien a hierro mata A hierro muere Exacto Yo la conocí cagando a su propia novia Entro al baño y estaba saliendo del cubículo del baño Chapándose a otra chica Con la novia de ella afuera Así la conocí Imaginate si esa no fue la primera y gran alerta De darme cuenta Que la chica era súper tóxica Pero que estaban en una fiesta Conta más Dame más detalles Así me lo imagino Más detalles En fiesta Yo estaba totalmente tortapada Curiosísima O sea, ya había pasado una experiencia Varias, dos experiencias Pero bueno Esta chica oscura Nubecita negra Me atraía Me atraía, claro La oscuridad Porque yo estaba tapada ¿Pero de dónde la conocía? La conocí por una chica que conocí Que también era torta Y que, bueno Era amiga Muy amiga de ella Yo la conocí a ella en pareja Con esta otra chica Y veía a la pareja Y yo decía Ay, yo quiero esa Yo quiero la pareja Me gusta, me gusta eso La pareja Con esta tipa que tiene como esta actitud Y no sé qué No, es claramente una No, para, para Me atraía la oscuridad No, no, pero para Vos ya la conocías entonces Te la habían presentado antes Ella, ella me flirteaba Me tiraba Pero para ¿De dónde la conocías antes? Entonces no la conociste En un baño No La conocí antes Ella nos invitó a mi amiga Era su amiga A la fiesta esta Ok Y te la encontraste con otra chica Y ella me miraba encima No, primero me vio cuando salí del baño Ah, para, me acordé de algo Cuando ella sale del baño Con esta chica Tu novia afuera, pobre En la fiesta Un bajón Me hace Ah, ay, ay, por favor Es así Yo le dije Ay, me encanta Es re Es mafiosa Es re Transgresora Dije Ay, mi idiota yo Natalia Pensando Que la piba era transgresora Bueno, no importa Bien, mi amor Es que estabas también ¿Qué pasabas vos? Estaba oscura Yo cuando Mi sexualidad estaba tapada Yo estaba oscura Fin Vibraba low Vibraba muy bajo Y atraje a esta persona Claramente Claro Porque en realidad Quiero aclarar algo Para que ustedes tengan en cuenta Porque cuando Sofi decide Vivir su vida libremente Si bien era una vida libre Personalmente Yo tomé una decisión personal Pero todavía tenía que romper Con todo Mi educación Con romper todo Lo que mi familia pensaba Sobre la sexualidad De las otras personas Laboral Laboral ni hablar Que fue la que más miedo Siempre tuve Porque para mí El trabajo representaba La libertad financiera De poder hacer Lo que quiera Básicamente Como todas las personas Entonces tenía miedo De perder esa libertad Bueno, en ese momento ¿Vos estabas? Yo en ese momento Estaba trabajando En una serie De Argentina Llamada Vidas robadas Muy conocida Prime Time de Telefe Que es un canal De aquí de Argentina Con estrellas De la televisión argentina Muy conocidas Y me pongo En pareja Con esta chica Me pongo en pareja Con esta chica Y a todo esto ¿La novia dónde quedó? Me odiaba ¿Dónde estaba? No sé Se habían separado Se había ido de la casa Aparte me acuerdo Que yo un día Le puse en el espejo De la casa Donde ellas vivían Había pasado la noche Con ella Y le puse en rouge En el espejo Te amo O algo así Te juro Y me dijo Boluda vino Vino esta otra chica Y vio el mensaje Ay no pobre Un bajón para la otra Un bajón Horrible 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 mi amor Bueno pero Marcaste territorio Porque tóxica siempre 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 Re tóxica Bueno Decide estar con ella Llego todo mi momento De exploración sexual Con ella Así como U O sea que U Muy buen Todo Muy buen Pero porque yo estaba Conmigo Estaba como Descubriendo dulce de leche Por así decirlo Claro Estaba como Uff Flasheada Ella más grande Más grande que yo Sí Tóxica grande Tóxica más grande Otro tema Alerta Que fue para mí La chica consumía drogas Ok O sea O sea no O sea no No estigmaticemos Pero realmente tenía una manera de consumir que era alarmante Entonces yo no me di cuenta de eso o quizás también en esa oscuridad no me importaba y lo aceptaba Me llevaba todo una cosa oscura No 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 Intentó ella varias veces que yo consumiera Ah no 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 Yo la verdad que de chica la pasé muy mal con amigos Vos para vos lo estás cargando No 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 Yo la pasé muy mal con Tu novia Por favor si alguien alguna vez las quiere hacer y digo las como personas las quiere hacer consumir por Dios no porque te podés arruinar la vida literalmente y encima menos de personas que supuestamente te quieren y te aman no deberían jamás querer hacerte consumir nada Ok No Bueno yo en ese momento claramente como estaba vibrando super low por esto de falta de aceptación propia faltaba amor propio y un montón de inseguridades mías yo estaba como muy vulnerable no por suerte en el ítem drogas la verdad que no en ese en ese punto como que siempre fue muy dura porque esto que quería decir es yo tuve gente que amo que la pasó muy mal con eso y los acompañe mucho a salir de eso entonces fue como que siempre algo que siempre fue un no rotundo entonces la estaba laboralmente atravesada por ella pues ya también trabajaba en los medios y me decía si decís que eso es torta no vas a trabajar nunca más se atravesó con eso lo cual a mí me llenó de miedos y en un momento donde tenía que hacer notas para la televisión hacer notas para revistas y de baja a la revista gente con todo preparado porque ella me dijo que no tenía que hacer la nota porque la nota era sobre mí como actriz son vestidos de la sorero y así como muy glamoroso onda actriz de los 50 preparamos todo y el día en el palacio no sé qué o sea todo muy glamoroso pero porque era la era contar mi persona como actriz en ese momento como la novela trataba de temática muy pesada con respecto a muchas cosas muchas cosas ella me llama por teléfono me dice ya mismo te vas de la nota porque no da que vos des esa imagen tenés que dar la imagen de actriz seria actriz comprometida y no da que vos estés toda glamorosa sacándose fotos y no sé qué yo bueno no sé qué yo no tenía mucha experiencia entonces la escuchaba vive baja la nota imagínate gente nunca más estoy baneada forever de gente hasta el viernes que viene que nos hacen una nota gente más bueno bañada durante casi bueno 2008 20 años de baneo tuve no no 10 2008 2008 2018 son 10 13 años bueno 13 años de baneo matemáticas 13 años de baneo otra vez permitiendo que una persona tóxica tomé dejarme influenciar por una persona que realmente no no me quería bien básicamente y no le importaba ni mi carrera ni a dónde había llegado y bueno en fin la escuché las alarmas cuáles fueron las alarmas fueron haberla visto por primera vez a una persona engañando a su pareja fuera de una fiesta faltarle el respeto la conociste mintiendo sí bueno para falta mi experiencia como no ahora llega pero para la alarma afuera y la como era ella con la familia con la familia ella era bastante extorsiva la verdad que era muy mal melito era una mujer grande malcriada en el sentido de su familia económicamente estaban bien entonces ella pretendía que le dieran casa que le dieran auto que le dieran trabajo entonces exigiendo como a toda su familia extorsionando los desde el punto de vista dado porque ustedes le dan más bola mi hermano que a mí como un rollo medio extraño con su hermano donde ella exigía que le dieran porque ella consideraba que había diferencias entonces a mí me da pena porque veía también cómo manejaba su familia me llamaba la atención era extraño y después bueno al meterse en tu trabajo en controlarte la vida en controlarte las cosas era celosa con vos si de hecho una vez me hizo una escena con una muy amiga de ella pues yo estaba teniendo muy buena onda con su amiga fue raro pero ojo yo era re celosa de ella es como que las dos fuimos muy tóxicas con el tema celos ella era una persona me generaba muchísima inseguridad permanentemente de hecho les voy a contar una historia que me da vergüenza hasta el día de hoy contar esta historia pero lo voy a contar igual para que te sirva de experiencia me pasó que ella en realidad al mes y medio a los dos meses me quiso cortar terminar la relación conmigo y yo llorando desconsolada no me dejes no me dejes claro porque yo estaba muy mal estaba muy mal en realidad sintiendo abandono sintiendo que no me amaban que no me quería que no servía que no era suficiente todas cosas que en realidad me hizo un favor que hubiese hecho un favor pero yo estaba tan tóxica en el punto donde no trabajando mis necesidades mis inseguridades mis miedos que por no hacerme cargo de esa parte de mi vida termine con esta persona y seguimos y fue lo peor que pude haber hecho porque claramente no era una persona para mí no era para mí un día bueno entre mil cosas que pasaron no me atendió el teléfono me atendió el teléfono y dije bueno me voy a su casa buena tóxica me fui hasta su casa y me quedé como cuatro horas o tres horas esperando en el auto que llegara a la casa como las cuatro cuatro y media de la mañana esperando esas tres horas encima mi cerebro de lo tóxica que yo estaba es y entonces la veo llegar y la veo llegar de la mano con esta chica que me conocía la chica o sea la chica que nos conocía a las dos de la mano veo esa situación me bajo del auto cruzo y empiezo a decirle hija de yo sabía a esto la chica que me conocía a mí mira si se empieza a ir lo cual me enojo más y le empiezo a gritar no te vayas quedate acá que yo ya no tengo más nada que hacer con esta persona también oyendo y ella me decía que me negó que estaba de la mano yo lo había visto me negó que no estaba de la mano me negó que no había pasado nada con ella o sea para que llegaste a las cuatro y media de la mañana para que a mí no me joda bueno me negó todo y en que terminó terminó las dos teniendo sexo o sea imagínate el nivel de toxicidad yo vi que había llegado de la mano era obvio que estaba terminadísimo pero yo la insistencia de creer que eso era para mí cuánto tiempo duró esta relación esta relación duró creo que dos años que fueron 12 años envejeciste 20 sacó lo peor de mí desde violencia esto de celos revisar celulares porque vos cuando estás con alguien que no te genera confianza y también vos no estás trabajada o sea yo no tenía claramente trabajado absolutamente nada me permití que estas cosas te sucedan porque si me hubiera amado valorado un poquito ni un cuarto de esto me hubiera sucedido y cuando ella dijo sabes que no quiero estar más con vos pero hoy lo puedo decir con los ojos de hoy con haber hecho terapia con haber trabajado más conmigo misma con entender que eso no era amor porque además yo también con mi crianza muchas cosas que uno naturaliza de la violencia de un montón de situaciones que uno cree que son normales y que está bien es eso lo que vos mamás y continúas y llevas adelante entonces es re importante que vos aprendas y te veas a vos misma y que intentes en lo posible si podés hacer terapia yo siempre recomiendo hacer terapia o está bueno es una manera de conocerte para romper con patrones que quizás uno aprendió y cree que son lo que te mereces como que el naturalistas determinadas cosas como que vos sos merecedora de violencia que sos merecedora de que te manipulen o ni siquiera te das cuenta que la otra persona nos está permitiendo vivir vivir la vida ahora cómo pudiste terminar esa relación no por suerte la termino ella no no ni siquiera puede termine arrodillada en su departamento llorando desconsoladamente con la gente que me pasaba y llorando de rodillas pidiéndole por favor que no me deje repatética no no patética no pero no no yo lo puedo decir patética yo no te veo patética me dan ganas de abrazarte y bueno ella me dijo bueno 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 y me dejó así arrodillada llorando y nunca más la viste y te salvó la vida no la vi hace un par de años lo vimos con vos te acordás en la calle cruzando y dije no es que yo después de que termine esa relación y pude sacarme la del sistema porque yo ella era mi droga ahora que lo pienso hay que tener mucho cuidado con las personas a las cuales le depositamos nuestra confianza nuestro amor nuestra persona y nuestro cariño yo creo que lo importante acá es que si yo le hubiera dado bola esas alertas no hubiera habido un cuarto de lo que viví con esta persona las relaciones tóxicas son muy habituales suceden y muchas veces ni siquiera te das cuenta si estás en argentina en línea 144 para llamar si está sufriendo violencia o cualquier situación de las que hemos mencionado sino en el resto del mundo seguramente en tu país tenés lugares para acudir hay líneas hay grupos hay personas si estás sufriendo cualquiera de estas situaciones al margen de lo que sophie está contando estate atenta porque hay diferentes tipos de violencia hay violencia desde violencia económica violencia física violencia psicológica hay un montón de diferentes tipos de violencia que puedes estar sufriendo en este momento puedes estar siendo víctima así que que no te dé vergüenza no te calles puedes hablar y si no te animas a denunciar en este momento puedes ir y comunicarte con cualquier amiga alguien por lo menos como para empezar a hacer puentes para poder salir de esos lugares y yo te agradezco mi amor que haya pasado no 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 pero sabes qué pasa no no quiero decir te agradezco que haya pasado por aquí a contar tu historia está bien y la verdad que es una historia que a mí me da vergüenza porque yo también tuve actitudes muy tóxicas porque yo también fui tóxica o sea esto fue una toxicidad mutua pero se puede cortar y puedes vivir tranquila bien sola o con alguien que te acompañe es muy importante aprender a estar sola aprender a amarte vos primero para poder construir una relación más sana con una persona pero si estás atravesada por tu historia es muy difícil pero se puede es importante cortar los ciclos los ciclos de toxicidad eso que lo puedes cortar se puede cortar se puede cortar y se puede vivir bien y puedes tener una relación increíble con vos misma principalmente después poder elegir desde un lindo lugar a que vos quieras si es que querés elegir a alguien y si quieres estar solas espectacular también así que te mandamos un besito desde aquí